Vivimos y sufrimos 11, 12, 13, 14 de abril. ¿Cuántos de ustedes todavía llevan los balazos en su cuerpo y llevan el recuerdo del que cayó con un tiro en la cabeza producto de un francotirador? Era madrugada del 14 de abril cuando el comandante Hugo Chávez entró por esa puerta, Secretario General, 3 de la mañana. Regresó gracias a la unión del pueblo y la Fuerza Armada. Una insurrección mágica, la insurrección de la conciencia. Nadie la dirigió, pero es la insurrección más eficaz que ha habido en la historia política de Venezuela. Hoy veníamos, Silio y yo, escuchando una radio, el testimonio de nuestro comandante Chávez en uno de los tantos programas donde él contó la historia verdadera. Tres de la mañana, lo primero que hizo el comandante Chávez, luego de ser derrocado y casi asesinado, fue llamar a la paz. Sacó a Cristo, Redentor, y le dijo al pueblo, vuelvan a sus casas. Él temía que hubiera un Bogotazo. Estuvimos en las puertas de mil Bogotazos juntos. Y quién sabe, el epicentro de ese nuevo Bogotazo, de ese nuevo Caracazo, era Venezuela. Pero quién sabe hasta dónde iba a llegar el día que el pueblo de Venezuela tomara las armas otra vez. Quién sabe hasta dónde podríamos llegar si fuéramos traicionados y si nos impidiera hacer una revolución pacífica y democrática. Quién sabe hasta dónde puedan llegar los patriotas y las patriotas de Venezuela si tuvieran que tomar las armas otra vez para hacer la independencia de esta hora. Ojalá no ocurra y sigamos por el camino de la paz, que es el camino que amamos y que nos legó el comandante Hugo Chávez. Aquí estuvo el comandante. Veinticuatro horas después designó al doctor José Vicente Rangel. José Vicente Rangel, otra vez. Parece una consigna electoral. José Vicente, otra vez. Presidente de la Comisión de Diálogo Nacional. Y en este mismo salón Hugo Chávez convocó a los golpistas a los dueños de los medios de comunicación a los gremios empresariales y ¿qué pensaron ellos? Chávez está débil. Hay que darle el otro golpe que cae. No quisieron hablar porque estaban borrachos de arrogancia golpista y de odio. y subestimaban a ese campesino de Sabaneta que era un teniente coronel. Así lo veían. Gigante. Gigante de la historia. Pasaron semanas y patearon la mesa, buscaron excusas para no sentarse a hablar y ya tenían los puñales otra vez listos para acabar con la niña. La fuerza de la oscuridad, de la perversidad. Acabar con esta niña que quería crecer, que todos queríamos verla feliz. Rosagante, ¿verdad? Y vino lo que vino. La Plaza Altamira, corresponsales extranjeros, son muy jóvenes todos los que están aquí. La Plaza Altamira, transmitida en vivo y directo por todos los medios de comunicación, por la inefable CNN, donde un puñado de militares uniformados en situación de actividad se fueron a llamar a un golpe de Estado. Durante un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Fin de mundo, pues. ¿En qué parte del mundo aceptan eso? Eso lo vivimos nosotros con paciencia. La paciencia que da la seguridad de que defendemos la causa más justa que jamás se haya defendido en la historia de nuestra patria. Y luego vino el sabotaje petrolero. Muertos por aquí, muertos por allá. El sabotaje económico, diciembre de 2002, enero, febrero, marzo, abril del 2003. Es muy importante que se sepa la verdad. ha sido un periodo intenso. En el año 2004, también sufrimos la primera versión de las guarimbas desde el 27 de febrero del 2004 hasta bien entrado el mes de marzo. Heridos, muertos, sufrimiento. 2004, elección...